Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a andar en Tu Palabra. Reconozco que Tu Palabra es la integridad misma, firme, segura, eterna, y confío mi vida a Tus provisiones. Tú has enviado Tu Palabra a mi corazón. Dejo que more en mí ricamente, en toda sabiduría, no se aparta de mi boca, medito en ella de día y de noche para que pueda actuar diligentemente en ella. Tu Palabra es una semilla incorruptible que reside en mi espíritu y crece poderosamente en mí ahora, produciendo Tu naturaleza, Tu vida. Te agradezco, Padre, que Tu Palabra es mi consejera, mi escudo, mi adarga, mi arma poderosa en batalla. Es una lámpara a mis pies, ilumbrera mi camino, endereza mi camino delante de mí y nunca tropiezo o caigo, pues mis pasos son ordenados por Tu Palabra. Reconozco las estrategias y los engaños del enemigo y les pongo un alto al declarar con mi boca, Tu Palabra en fe. Estoy seguro, Padre, que Tú produces en mí tanto el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Exalto Tu Palabra, la tengo en mucha estima y le doy el primer lugar en mi vida con seguridad y confianza, declaro que mi corazón está firme y establecido en el fundamento sólido, la Palabra viva del Dios viviente. Gracias, Padre. Hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría sobre nuestra vida, sobre cada uno de los que estamos en este lugar y sobre cada oyente que nos va a escuchar a través de ese medio de comunicación que es el Internet, Señor. Declaramos en ellos la sabiduría Tuya, la revelación abundante. Declaramos que somos terrenos fértiles para recibir esta semilla. Declaramos que no regresa vacía, que será prosperada en cada creyente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien. Si enseñaba rápido, voy a enseñar como caricatura ahora. Ahora, es un nuevo tema que estamos por empezar. Se llama frutos de justicia. Frutos de justicia. O frutos del creyente. O los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Como usted le quiera llamar. Frutos de justicia. Los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Y también puede usted denominarle el carácter de Cristo en el creyente. Como ustedes gusten llamarle. Por lo pronto, el nombre corto son frutos de justicia. Vamos al capítulo 1 de Filipenses. Ese es nuestro texto base. Tenemos bases bíblicas para hablar de este tema. Este tema, nunca lo había escuchado de una manera profunda. Lo había escuchado ligeramente. Por algunos predicadores. Pero, nunca lo había escuchado en su profundidad. Nunca el Espíritu Santo me lo había mostrado en su profundidad. Pero este fin de semana. Viernes, toda la tarde, hasta la noche, hasta las 12, una. El sábado, todo el día, más. Hasta las 12, por ahí. Estuve viendo todo este tema. Y el Espíritu Santo me estuvo revelando. Los frutos de justicia. O frutos del Espíritu Santo en el creyente. ¿No fue una idea mía dar este tema? Muy bien. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo surgió este tema. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Así es de la palabra. En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y esto digo en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Ya lo tiene? Para que aprobéis lo mejor. A fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia. Que son por medio de Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Ese es el tema que estamos viendo. ¿Cómo surgió? Todavía la semana pasada. Les dije a mis hijas, a mi esposa. Que íbamos a dar el tema. Hoy íbamos a continuar el tema de doctrinas erróneas o erradas. Doctrinas erradas. Sin embargo, viene una palabra a mí el lunes en la mañana donde me dice el Espíritu Santo. Frutos de justicia. Audiblemente no la escuché, pero sí en mi corazón la escuché. Frutos de justicia jamás se me había, como dicen, prendido el foco. Ni había venido a mi mente. Ni había pensado en hablar de este tema. De frutos de justicia. Es más, es un tema que lo había escuchado solamente ligeramente en algunos predicadores. Los frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, yo lo he escuchado en algunos predicadores, pero nunca a profundidad. Nunca a fondo. Solamente ligeramente lo había escuchado. Nunca había escuchado un tema al respecto. Ese tema va muy apegado a la palabra de fe. Ese tema es uno de los temas importantes sobre lo que ha estado hablando nuestro pastor. Que ahí están ya todas las enseñanzas. Si usted las quiere y trae una memoria, por favor. Es indispensable que usted escuche. Sobre todo los que van a tomar el curso ahorita al final. El curso de ministros de excelencia. Que son todos los que sirven y todos los que pretenden servir en el ministerio al Señor Jesucristo. Todos es indispensable que escuchen las últimas series del pastor Ignacio Gioves. Sabía que hay una palabra donde dice el Espíritu Santo, le dijo al pastor. Que todos los socios asociados al ministerio, a los ministerios palabra de fe, ministerios Gioves. Todos y cada uno de los socios, dice el Espíritu Santo. Que vendrá gloria, honra, honor y no sé qué más. Son cuatro palabras. Gloria, honra, favor y honor. ¿Me entienden? Gloria, honra, honor y favor de Dios para todo el creyente. ¿Qué significa? Que la manifestación del poder del Espíritu Santo va a estar presente. La abundancia y la bendición va a estar presente. Por eso he insistido mucho en que usted lo escuche, mi hermano, y no se quede atrás. En estas enseñanzas, ahí las tenemos ya. Muy bien. ¿Frutos de justicia de dónde proviene o por qué surgió? ¿Cómo surgió? Surgió del Espíritu Santo el día lunes en la mañana. Yo le mando a mi esposa un WhatsApp y le digo, frutos de justicia. Escuché la voz del Espíritu Santo y me decía, frutos de justicia. Y luego me empezó a dar textos bíblicos y textos bíblicos. Y yo lo anotaba en una agenda que traigo en el teléfono. Ahí para estar anotando, acepto mis anotaciones. Y yo estaba anotando ahí todo lo que el Espíritu Santo me estaba dando, me estaba dando, y estaba fluyendo. Y dándome textos bíblicos y textos bíblicos. Y me hacía que dijera, que no dijera, de qué tenía que hablar, cuáles eran las bases bíblicas para hablar de esto. ¿Por qué teníamos que hablar de esto? Me decía el Espíritu Santo que gran parte de lo que ha estado sucediendo a la mayoría de hermanos en Cristo. No nada más en esta congregación, sino hermanos en Cristo también que nos van a ver por internet. Es que a lo mejor gran parte de ellos tienen conocimiento, tienen fe, una gran fe que pueden mover montañas. Pero sin embargo, sin embargo no operan en todos los frutos de justicia. Solamente están operando, muchos están operando en la fe. Pero son nueve frutos de justicia. ¿Qué significa frutos de justicia? Frutos de salvación. Frutos de alguien que ha recibido a Cristo Jesús. Es la actitud, el comportamiento y cómo nosotros tenemos que operar aquí en la tierra. Que son los frutos y las manifestaciones del Espíritu Santo aquí en la tierra, en el creyente. Ahora, ¿por qué a muchos no se les ha dado? Porque solamente están operando en uno o dos frutos. Es decir, están operando en una gran fe, pero no están operando en amor. Otros están operando en fe, en amor, pero no están operando en mansedumbre. ¿Me está entendiendo? Entonces el Espíritu Santo me mostraba que tenemos que operar en los nueve frutos del Espíritu Santo. Y obviamente que el Espíritu Santo habita dentro de mí, yo tengo que operar en esos nueve frutos del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hemos operado en la fe y a lo mejor se han movido montañas, pero no ha llegado ni ha culminado la bendición hasta llegar hasta nosotros, físicamente hablando. Creemos la palabra, la declaramos y lo digo también por mí, mi hermano. Esta serie es para mí. Si usted la toma, es agregado y adicional, pero es para mí. El Espíritu Santo está tratando con mi vida y yo le estoy externando lo que Él me dice que yo diga, pero para mí, y si usted lo toma, gloria a Dios, gloria al Señor. El Espíritu Santo me habló el lunes, yo ya estaba por dar doctrinas erróneas, ya estaba preparando inclusive parte de las enseñanzas de doctrinas erróneas, y de repente surge esa palabra, fruto de justicia. ¿Qué se trata, Señor, fruto de justicia? Ahí, base bíblica, sí hay base bíblica. ¿De qué se trata? Son los frutos de Gálatas, capítulo 5, los frutos del Espíritu. Tenemos que operar en todos como creyentes para que Satanás no obstaculice la manifestación de la bendición. ¿Qué es la bendición? Usted ya la conoce. Manifestación de salud, manifestación de prosperidad financiera, manifestación de paz, de largura de años y de días, que la autoridad que nos delegó que Jesús realmente dé un efecto aquí en la tierra. Muchas veces le hablamos a la montaña y vemos que la montaña no obedece. Es por lo mismo, porque no estamos operando en los frutos de justicia. Bueno, le digo, Espíritu Santo, si esto viene de ti, a pesar de... Muchísimos de esos bíblicos que me estaban dando, y me estaban dando, y yo los estaba anotando ahí, y me los estaba dando, y yo los estaba anotando, sin embargo, digo, bueno, después de todo lo que me dijo, bueno, aún así, abro el libro de Kenneth Copeland, Creciendo de Fe en Fe, no sé si usted lo lleve ese devocional, yo lo llevo, y que me encuentro en el día... Usted lo puede leer, y el Espíritu Santo me lo confirmó, voy un poco retrasado en el libro, yo iba en el día 3 de agosto, el lunes, Sin embargo, en el día 3 de agosto, ahí exactamente donde me tocaba leer el día lunes de la noche, exactamente ahí, nuevamente, el Espíritu Santo me confirma, por el profeta Kenneth Copeland, que tengo que hablar de este tema. No es una idea mía, ni lo hago por ninguna razón específica. Yo no me muevo, ni hablo por la necesidad de la congregación, yo hablo por lo que el Espíritu Santo me dice que yo hable. Yo puedo repetirle las series del Pastor Ignacio Hughes, pero yo respeto la unción ministerial que él tiene para que usted lo escuche directamente, porque el Espíritu Santo se lo reveló a él. Y si el Espíritu Santo se lo reveló a él, yo quiero que usted lo escuche directamente al que se lo reveló el Espíritu Santo, para que le funcione mejor. No se trata de estar repitiendo lo que ya habló el Pastor Ignacio Hughes, sin embargo, algunos pastores repiten las mismas series, yo respeto la unción del Pastor, y no dudo que un día hable yo de esas mismas series, cuando yo esté viviendo lo que dicen esas series. Yo voy a, a lo mejor, más adelante, a lo mejor va a ser ustedes, o va a ser gente nueva que va a llegar, que va a escuchar a lo mejor una serie del Pastor Ignacio Hughes, de mi Pastor, a través de la boca de su servidor. Pero por lo tanto yo quiero que le escuche directamente a quien se lo reveló el Espíritu Santo, porque es un mayor efecto y yo respeto la unción del Pastor. No se trata de repetirle lo mismo, ¿me entienden? ni venir a repetirle lo mismo. Por eso ahí están los audios, en memoria, en la computadora, para que usted traiga su memoria y grabárselos. Muy bien, el día 3 de agosto, el profeta Kenne Copeland dice, déjela fluir. Ese era el tema de ese día. Y es Juan capítulo 4, versículo 14, Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial, del que brotará vida eterna. Ese era el texto base, del día 3 de agosto. Y dice, Kenne Copeland nos da este mensaje, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bendignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, fuerzas poderosas que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Yo lo escuché el lunes la voz, frutos de justicia. Llego en la noche, y hablo el día 3 de agosto, y me encuentro esto. No es casualidad, que ese día exacto, hablara Kenne Copeland de los frutos del Espíritu Santo. Y luego dice Kenne Copeland, son fuerzas poderosas que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Mira, ponga mucha énfasis, énfasis y mucha atención. Son fuerzas poderosas, ¿estamos entendiendo? Fuerzas poderosas para ustedes como creyentes. ¿Ok? Son los rasgos característicos de Dios mismo, dice. Rasgos característicos de Dios mismo, pero también deben de ser del creyente. ¿Estamos entendiendo? Y cuando el Espíritu Santo vino a morar en usted, dice, Él los trajo consigo para que ellos también pudieran ser los rasgos del carácter del creyente, es decir, de nosotros. Están diseñados para burbujear en su interior, para brotar como ríos de agua viva, protegiéndole y limpiándole constantemente de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez ha notado que no se puede poner basura en la boca de una fuente que está fluyendo? ¿Ustedes han notado que no puede poner basura porque la fuente siempre está fluyendo hacia afuera? Cuando la fuente está lanzando el agua hacia arriba, la fuerza del desagüe la protege y la mantiene libre de cualquier impureza externa. La fuente espiritual dentro de usted funciona de la misma manera. Cuando usted permite que las fuerzas del amor, el gozo, la paz, la benignidad y todas las otras, cuando usted permite que la fuerza de esos frutos fluyan, el diablo no puede lograr meter nada de basura en ustedes. ¿Me entienden? Cuando usted permite que fluyan esos mismos frutos. Dice, ¿cómo mantiene al Espíritu Santo fluyendo? Es una pregunta. ¿Cómo mantener al Espíritu Santo fluyendo? Y dice, al llenar su corazón de la palabra de Dios, las fuerzas de la vida eterna comenzarán a fluir. Por eso he insistido tanto y les he estado insistiendo, traigan memoria, escuchen las enseñanzas el pastor Ignacio, sobre todas las últimas, gloria, honra, honor, ¿y qué más? Y favor de Dios, mi hermano, se vendrán a ustedes por ello. Entonces, al llenar su corazón de la palabra de Dios, las fuerzas de la vida eterna comenzarán a fluir un poco al principio y luego comenzarán a fluir más y más fuerte. Decida mantener esas fuerzas brotando de la fuente de su corazón. Dice, decida mantener esas fuerzas. Es decir, la decisión viene de nosotros. Nosotros decidimos el que esas fuerzas poderosas espirituales fluyan de nuestro interior hacia el exterior. ¿Ok? Nosotros decidimos, no es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros, pero a través de la decisión nuestra. Eso es lo que dice el pastor Kenne Copland. No permita que el egoísmo y el pecado detengan la corriente. Hay algo que detiene ese fluir y Kenne Copland dice el egoísmo y el pecado. Usted tiene en su interior una fuente llena de las fuerzas invencibles de la vida y está lista para brotar y luego dice, déjela fluir. Dice Kenne Copland, déjela fluir. Y luego habla de Jeremías 17, versículo del 7 a 13. Vamos a ir para allá. Ese texto bíblico nos lo da el profeta Kenne Copland. Jeremías, capítulo 17, versículo del 7 al 13. Jeremías 17, versículo del 7 al 13. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echar sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense de qué está hablando. No dejará de dar fruto. Y a nosotros Dios nos compara como árboles de justicia. ¿Sí sabía? Entonces dice que cuando llega el calor dice su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras como nos da Dios según el fruto de nuestras obras manifieste la bendición. ¿Está entendiendo? Por eso era importante este tema. No sé por qué el Espíritu Santo lo habló, no sé, pero lo único que se dice es que a mí me hacía falta. Según el fruto de nuestras obras dice que Él nos dará según su camino, según el fruto de nuestras obras Él nos dará. dará a cada uno dice como la pérdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente montona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato trono de gloria excelsos desde el principio en el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová esperanza Israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora todo este tema déjela fluir. ¿Qué debemos dejar fluir? La manifestación del Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Aún así lo confirma el Espíritu Santo este tema. Este tema para mí es complicado hablarlo pero tengo que hablarlo ¿por qué razón? Porque es algo en lo que nosotros es algo en lo que Satanás está metiendo para obstaculizar la manifestación de la bendición en nosotros como creyentes y en nuestras vidas y eso le voy a mostrar yo le voy a mostrar bíblicamente que si Satanás se mete cuando nosotros estamos operando en fe a lo mejor en amor pero no estamos operando en otros frutos o estamos operando en mucha fe inclusive somos los más diezmadores y ofrendadores pero no hay otros frutos manifestándose como el amor como la macedumbre como la templanza como la benignidad y la bondad a lo mejor nos están manifestando entonces es para nuestros amigos de internet también a lo mejor si usted dirá no es para ninguno de aquí bueno entonces es para nuestro amigo de internet y es para mí su servidor muy bien es un tema maravilloso porque creo que va a traer bendición ahora otra otra de las cosas importantes nosotros como creyentes debemos de dar frutos Filipenses capítulo 1 en el versículo 9 esto pido en oración dice el apóstol Pablo era una oración dirigida por el Espíritu Santo que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros y reprensibles para el día de Cristo Filipenses 1 10 el 9 y el 10 dice en otra traducción por favor Biblia de lenguaje sencillo le pido a Dios que usted se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegirlo mejor así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada no Filipenses 1 11 vamos a tratar de leerlo en la Dios Habla Hoy o en la NBI por favor Dios Habla Hoy pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios el 11 y el 10 en la Dios Habla Hoy para que sepan escoger siempre lo mejor así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva impresionante esa traducción ¿qué dice? desde el Dios Habla Hoy de Filipenses 1 9 al 11 pido en mi oración que su amor siga creciendo más y todavía creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva para que puedan vivir sin tropiezos sin tropiezos ese es el problema ese es el detalle del por qué el Espíritu Santo hacía énfasis a esta serie a esta enseñanza a este tipo de mensaje los frutos del Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo a fin de que no haya ningún tropiezo si usted comenzamos a operar en los frutos del Espíritu Santo no habrá nada y luego dice para que sean irreprensibles dice para el día de Cristo irreprensibles de que no tengamos nada ni en el mundo espiritual ni ángeles ni principados ni el mismo Satanás pueda hablar de nosotros de que actuamos de una manera incorrecta o diferente a los frutos de justicia usted es justificado por la fe en Cristo Jesús nació de nuevo su espíritu por consecuencia hay algo dentro de usted que está muy bien ¿por qué nos está manifestando la bendición en el creyente lleno de fe y de conocimiento en la palabra de Dios? porque no estamos operando los frutos de justicia ¿por qué hay obstáculos prolongados de Satanás a la bendición? a lo mejor porque no estamos operando los frutos de justicia ¿por qué se está deteniendo muchas cosas en el mundo espiritual? porque no estamos operando en los frutos de justicia pero resulta que esos frutos mi hermano ya están dentro de nosotros ¿sabía? no están fuera están dentro porque cuando usted recibió a Jesús fue justificado y como consecuencia de la justificación vino el Espíritu Santo morar dentro de ustedes vamos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 pero el que se une al Señor un espíritu es con Él yo voy a pedir mi teléfono porque traigo otras anotaciones que me dio el Espíritu Santo hoy en la mañana si gustan leerlo por favor en la nueva versión internacional nueva versión internacional en muchas ocasiones usted encontrará los frutos del Espíritu Santo son nueve amor gozo paz bondad bendignidad fe mansedumbre templanza y me faltó uno fe creo que dominio propio no templanza o dominio propio que es lo mismo son nueve dones estamos de acuerdo que esos son de Gálatas capítulo 5 muy bien entonces hay algo importante Mateo ahorita estamos leyendo 1 Corintios 6 dice el que se une al Señor es un espíritu con él en pocas palabras Cristo habita en su corazón usted es templo del Espíritu Santo en el 6 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el Espíritu Santo vino y vino de Dios y vino a habitar dentro de usted mi hermano por consecuencia si los frutos estos que le estoy hablando son del Espíritu Santo significa que emanan de adentro hacia afuera como nos decía nos decía el profeta Kenne Copeland ¿estamos de acuerdo? emanan de adentro hacia afuera ahora si emanan de adentro hacia afuera ¿por qué muchas veces no actuamos en esos frutos? por ejemplo la mansedumbre o humildad que es lo mismo porque a veces no somos mansos humildes si deben de fluir en automático pero resulta que no fluyen en automático fluyen a través de usted de nosotros nosotros somos quienes los ponemos en operación para que me entiendan ya están dentro por lo tanto nosotros lo ponemos en operación ¿estamos de acuerdo en eso? si no ahorita se lo voy a mostrar con la misma Biblia se activan dice hay algunos de nosotros que no operamos en ellos en primer lugar porque desconocemos que ya están pero otros no operamos en ellos porque aparte de conocerlos somos negligentes o decidimos no operar en ellos ¿me entienden? decidimos nosotros porque tenemos libre el vedrío de no operar en los dones Mateo capítulo 7 versículo 16 el señor fue muy enfático en esto antes de Mateo 7 16 vamos a 2 Pedro 1 4 2 Pedro 1 4 2 Pedro 1 1 4 ¿ya lo tienen? dice ahí habla de varias cosas dice vamos a leer del versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia todas las cosas nos han sido dadas por el poder del Espíritu Santo ¿saben de acuerdo? por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegases a ser participantes de que de la naturaleza de Dios ¿por qué? por el Espíritu Santo que habita en mi corazón en su corazón usted ya tiene la naturaleza divina es decir Dios es amor dice la primera de Juan capítulo 4 Dios es amor usted es todo amor pero ¿por qué no amamos a veces? bueno porque decidimos nosotros operar en ese fruto que se llama amor nosotros decidimos ¿ok? pero ya está el amor dentro de mí de usted mi hermano usted es un amoroso por naturaleza para que me entienda ¿ok? usted es manso y humilde por naturaleza usted es benigno o bueno por naturaleza porque usted tiene la naturaleza divina dentro de usted el que se une al Señor se hace un espíritu con él aquí habita Cristo aquí habita el Espíritu Santo por consecuencia ¿qué pasa? igual yo soy benigno soy bueno usted es benigno usted es bueno por naturaleza por naturaleza usted es bondadoso por naturaleza usted es amor por naturaleza ya tiene toda la fe del Espíritu Santo dentro de ustedes pero nosotros decidimos ejercerla a través del escuchar y el oír la palabra de Dios ¿ok? nosotros decidimos el escuchar la palabra para que se active o se ejerza o se estimule la fe que ya está toda dentro de aquí Romanos 12.3 usted es participante ya en la naturaleza y viene ¿está entendiendo si o no? usted es nacido de nuevo y tiene la naturaleza de Dios dentro de usted ¿ok? la misma naturaleza de Jesús Romanos 12.3 dice Romanos capítulo 12 versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe a la medida que Dios repartió a cada uno cuando usted recibió al Señor Jesús le dio una medida de fe pero esa medida era todo el reino dentro de usted pero de acuerdo a la renovación de su mente como dice el versículo 12 no se conforma este siglo sino renueve su entendimiento va totalmente coordinado con el versículo 3 que dice que usted ya le dio una medida de fe es decir todo el poder del reino de Dios aquí en la tierra está dentro de ustedes por el Espíritu Santo pero usted tiene que renovar su mente para que piense de sí mismo conforme piensa su mente si su mente tiene limitaciones usted tendrá limitaciones aquí en la tierra ok si usted dice no puedo no va a poder aquí en la tierra pero si dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo podrá hacer tenemos toda la capacidad y la habilidad de Dios aquí en la tierra ok estamos entendiendo eso si o no ya está el Espíritu Santo es usted usted ya tiene una medida de fe que es todo el reino pero operará de acuerdo a la renovación de su mente si usted cree que no puede sanar nunca podrá sanar ¿está entendiendo? ok muy bien entonces ¿qué más les dije? Mateo capítulo 7 no quiero perderme lo que el Espíritu Santo Mateo capítulo 7 está muy emocionado está muy emocionado cuando me estaba dando los textos bíblicos y me estaba diciendo por qué no estábamos operando nosotros ahora hay algo muy importante si nosotros no fructificamos jamás nos multiplicaremos si nosotros no damos fruto jamás vendrá nuestra familia a Cristo si usted va a Génesis antes de Mateo capítulo 7 si usted va a Génesis capítulo 1 cuando Dios creó a Adán y se lo dijo también a Noé en Génesis capítulo 9 lo mismo este mismo mensaje se lo dio a Noé Génesis capítulo 1 versículo dice 27 creo Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creo punto y aparte y aquí dice más adelante conforme a la carne varón y hembra los creo digo porque muchos confunden ahí dice creo Dios al hombre a su imagen y los creo varón y hembra por consecuencia Dios es varón y hembra por eso ustedes son a la imagen de Dios no entendieron el mensaje es punto y aparte pero aquí el texto bíblico te lo resume en un versículo lo cual aquí está hablando de Génesis 2 cuando le iba a dar un cuerpo de carne y hueso el Génesis no lleva orden cronológico el Génesis solamente nos da una información de lo que habló Dios quien lo retransmitió una gran parte de esto a Adán una gran parte lo retransmitió a Adán y cuando no estaba Adán quien lo retransmitió el Espíritu Santo ok pero no lleva orden cronológico el Génesis es decir capítulo 1 versículo 1 capítulo 1 versículo 2 capítulo 2 versículo 6 capítulo 2 versículo 7 o sea en ese orden está el Génesis no lleva orden cronológico para que usted no se confunda cuando analice la Biblia ok entonces Génesis 1 28 varón y hembra los creó y los bendijo que fue lo primero que hizo Dios en el ser humano vea su gran bondad y su amor que nos dio la bendición mi hermano para que no se enfermara para que viviera a largura de años y de días para que disfrutara sobre la tierra para que más para que tuviera armonía familiar amor paz gozo todos los frutos del Espíritu estaban fluyendo ahí mi hermano en el ser humano creado a imagen de Dios ¿cuál es la diferencia entre Adán y usted ahorita? la única diferencia es su cuerpo de carne y hueso con el cual va al baño ¿entienden? y se avientan pum pum de vez en cuando entonces de carne y hueso es la diferencia entre usted y Adán mi hermano o sea es decir Adán habitaba vivía y tenía los frutos del Espíritu Santo en operación ¿si me entienden? pero también tenía un libre albedrío para decidir por lo bueno por lo malo ¿cuántos saben? ¿y por qué decidió Adán? por lo malo ¿estamos entendiendo que los frutos no es que el Espíritu Santo venía a obligar a través de los frutos a Adán para que fungiera operara y actuara como Dios no te voy a dar un libre albedrío aparte de que te doy los frutos Adán tiene el libre albedrío para decidir si operar en los frutos o operar en cosas negativas de las tinieblas ¿estamos entendiendo? realmente si Adán hubiera operado en el fruto de mansedumbre mi hermano nunca hubiera caído en la mentira de Satanás porque hubiera sido humilde a la palabra de Dios hubiera sido humilde cuando Dios le dijo no comerás Adán de este fruto escaso Adán burro inútil así así podría decir un predicador pero Dios no entonces esas son frases solamente para que ustedes pierden ¿no? ¿estamos de acuerdo? no son frases comunes que yo digo ¿estamos de acuerdo? entonces es para que despierte y de repente pues se está durmiendo que despierte muy bien entonces ¿qué dice aquí? entonces el hombre fue puesto y le dio todos los frutos pero ¿cuántos saben que no operó en la mansedumbre ni en la humildad? mansedumbre y humildad es lo mismo humildad es recibir la palabra y operar en ella y obedecer a Dios en su palabra mi hermano pero ¿qué pasa cuando Adán pecó? no desobedeció a Dios cuando dijo no trajes Adán de ese árbol porque el día que tú comas ciertamente morirás y se lo dijo por su bien mi hermano sin embargo Adán ¿qué hizo? no operó en el fruto de mansedumbre mi hermano no fue humilde en recibir la palabra ni operar en la palabra del Señor ¿estamos de acuerdo? sin embargo llegamos a Génesis 1.27 varón y hembra los creó y los bendijo y les dio todo el Señor pero también les dijo algo muy importante yo te doy la bendición Adán pero tú vas a fructificar en la bendición y ¿qué más le dice? fructificar es decir da frutos Adán opera en la bendición da frutos para que esa bendición opera en toda la tierra da frutos para que esa bendición sea palpable tangible y tocable aquí en la tierra ¿me entiende? da frutos Adán para que se manifieste en ti el poder de las riquezas de la vida eterna del amor el poder de la armonía el poder de la comunión con tu familia etcétera Adán tú tienes ¿quién era el que tenía que fructificar? Adán ¿verdad? Dios no lo obligaba a fructificar ni a dar frutos ¿qué significa fructificar? dar frutos ¿si estamos de acuerdo? entonces cuando Adán fructificara entonces ya viene la segunda parte ¿qué le dice? multiplicados que era primero dar frutos y conforme dieran frutos se iba a multiplicar ¿está entendiendo? ahora ¿por qué muchas congregaciones cristianas no se multiplican? no hay ese crecimiento porque no están operando en los frutos del Espíritu Santo los creyentes mi hermano nosotros como creyentes necesitamos operar en los frutos del Espíritu Santo para que lleguen las multitudes que van a ser libres por Cristo Jesús ahora ¿por qué usted y yo necesitamos operar en los frutos del Espíritu Santo? en primer lugar para servir al Señor Jesucristo y para servirle a Él lleguen multitudes porque Dios no podrá enviar a un lugar multitudes si no estamos operando la manifestación del Espíritu Santo en los frutos mi hermano imagínese suponiendo que yo soy de los que digo mentiras o hago cosas incorrectas suponiendo que soy una persona que soy un pastor pero que todavía me drogo y como algunos pastores por allá del norte noroeste del país que se drogan y se alcoholizan o adulteran imagínese cuando llegue alguien y esté con el problema de drogadicción y alcoholismo que llegue aquí vengo por una solución para que se me quite el alcoholismo vengo por una solución para dejar de ser un adultero no, esos casi no vienen ¿verdad? les gusta la idea bueno entonces vengo para que me quiten el vicio del alcohol si hermano vamos a orar por ti para que se te quite y luego hermanos tenemos una reunión en el bar fulano de tal para echarnos unas es decir vengo a que me curen pero aquí me está diciendo el pastor que se va a echar uno con los feligreses bueno si hay unos pastores por allá imagínense no hay frutos mi hermano del Espíritu Santo no hay fruto de la fe ni el fruto del amor está por los suelos ahí porque él no ama si amara a los demás por amor a ellos él no anduviera adulterando ni anduviera locamente alcoholizándose ¿me entiende? ¿por qué? porque el drogadicto el alcohólico no va a venir a ser restaurado mi hermano entonces eso se llama el fruto del amor ¿está entendiendo? el fruto del amor entonces debemos nosotros de operar en los frutos ¿cuál finalidad? si no fructificamos no habrá la segunda parte que se llama multiplicados primero tenemos que dar frutos para luego multiplicarnos si como le digo si el pastor anda en esas circunstancias ustedes creen que Dios obrará a través del Espíritu Santo diciéndole a la gente imagínense que sale por televisión el pastor y y los vas a ser libre de las drogas y del alcohol porque Jesucristo es tu Señor tú lo recibes en tu corazón comienzas a renovar tu mente y el Señor quitará toda ansiedad de drogas y alcohol en tu vida imagínense de repente por televisión y ya llega el alcohólico y está viendo el mal ejemplo del pastor que mala onda ¿no? digo Dios podría enviar a los pobres alcohólicos para que se restauren a ese lugar no habrá multiplicación porque no hay frutos dentro de la gente que está dentro ¿me entiende? este mensaje no nada más es para nosotros para mí en lo personal sino también para nuestros amigos, líderes pastores, ministros que nos van a escuchar por internet mi hermano que tenemos que operar en los frutos del espíritu si no viene si no, no viene la segunda parte frutificados entonces sí multiplíquense pero no habrá la multiplicación si no hay frutos en nosotros mi hermano estamos entendiendo solamente le puse el ejemplo del amor pero hay muchísimos ejemplos vamos a seguir viendo ese tipo de ejemplos ok recuerden yo lo estoy aplicando a mí si no había amor en mí ahora a partir de esto exhortado por el espíritu santo en lo privado en mi casa cuando estaba escuchando esta enseñanza y me la estaba dando el espíritu santo yo no la inventé le digo yo no la inventé porque yo iba a dar otra serie yo no la inventé solamente fue el espíritu de Dios Mateo capítulo 7 versículo 16 por sus frutos los conoceréis Mateo 7 16 y si usted le da más arribita se va a dar cuenta de falsos profetas o falsos maestros ¿está entendiendo? por sus frutos los conoceréis ¿ya lo tiene? muy bien por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿usted conteste? ¿sí o no? no puede ser este recoger espinos de las uvas o uvas de los espinos así todo buen árbol da buenos frutos ¿cuál es el buen árbol aquel que ha recibido a Jesús como su señor y salvador? ahora así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos usted ya no es un árbol malo mi hermano porque usted ha recibido a Cristo Jesús no está contemplado usted está contemplado dentro de los árboles de justicia los hijos del Dios viviente que fueron justificados por la fe en Cristo Jesús nacido de nuevo por el poder de la palabra y del Espíritu Santo usted es el buen árbol ¿estamos entendiendo? ¿sí o no? usted es el buen árbol diga yo soy buen árbol que doy buenos frutos por sus frutos los conoce así que todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no estamos contemplados en eso y usted se preguntará pero yo conozco un hermano que es muy engañador que anda engañando a todo el mundo y usted se va a encontrar en congregaciones así mi hermano hermanos así ahora que subí la enseñanza de mensaje solo para cristianos número 6 le dio like del que estaba hablando ahí espero que lo haya escuchado recuerda el que les habló el domingo pasado ese mismo le dio like a la enseñanza recuerden del ejemplo que les puse de que entre los cristianos también hay cristianos que andan delinquiendo recuerdan muy bien porque cristianos andan delinquiendo yo conocí un hermano en la ciudad de los Mochis llamado Carlitos Carlitos era un expresidiario salió estamos en una congregación que no era de palabra de fe muy amorosa pero sin palabra de fe entonces íbamos a un campamento semana santa creo un evento y el hermano muy cariñoso jugaba mucho con los niños agarraba a los niños y se iba ahí corriendo y jugando con los niños que buena onda hermano que cariñoso con los niños y toda la onda bueno él actuaba como niño sin embargo dice ah cari porque estuvo en la cárcel ni parece pero sin embargo pues a él le gustaba mucho entrar a las casas sin pedir permiso o sea nada más decía no decía con permiso nada más entraba ¿me entienden? no decía con permiso nada más entraba lo peor caso es que que no nada más entraba sino que agarraba lo que estaba adentro que no era de él ese era el problema el problema no era pedir pero no permiso sino agarraba lo que estaba adentro el caso es que el hermano andaba de jardinero y como no nos enseñaban palabra de fe pues era muy fácil que era muy fácil le vamos a dar hasta que la gasolina se acabe era muy fácil que era muy sencillo muy fácil de que no le fuera también pues andar de jardinero y no le fuera también por la palabra porque no nos se llaman a sembrar en el reino ni la prosperidad financiera ni que Dios era bueno no había mucha fe ¿me entienden? en esa iglesia con ese pastor este que fue mi pastor en un tiempo sin embargo este hermano como andaba en una en un triciclo con sus cosas y sus machetes y sus tijeras para podar el césped y los árboles pues no le iba muy bien no lo contrataban y que creen que tuvo que hacer volverse a meter las casas sin pedir permiso lo agarraron y otra vez me enteré en el periódico y el hermano cayó Dios mío dije ¿por qué? o sea ¿por qué volvió a delinquir él? se supone que los frutos del Espíritu Santo bautizado con el Espíritu Santo se supone que debió haber dado frutos mi hermano ¿por qué no dio frutos? primero porque no tenía la buena palabra para renovar su mente segundo porque aparte no operaba en los frutos de justicia los frutos y las manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente no operaba en ello mi hermano este hermano llamado Carlitos después por segunda vez salió del penal y estamos en una quinceañera creo por allá cristiana de la congregación donde estamos en los mochis y salía afuera para estacionar mi carro y ahí me lo encontré cuidando carros dije hermano entra para que hables con el pastor te congreves con nosotros y se empieza a escuchar la palabra de fe a él llegó la palabra de fe el problema es que él rechazó la palabra de fe no operó en otro fruto que se llama mansedumbre lo único que quería era que le dieras un 50 pesos y ya irse hermano le digo ve habla con el pastor yo ahorita te voy a conseguir un 50 pesos aquí para que tú estás moviendo los carros para que te vaya bien en esa época pues 50 pesos era más estamos hablando hace no sé qué 7, 8 años entonces el hermano nada más me estuvo esperando por los 50 pesos leí los 50 pesos y va y va y se fue y me voy a dormir porque tengo sueño y ya jamás lo volvió a ver mi hermano pero su sus ojos estaban ahí yo vi sus ojos y lo vi muerto espiritual pude discernir eso se llama discernimiento espíritus yo pude ver que el hermano nada más seco mi hermano seco andaba ¿por qué? porque dejó de congregarse por abundar en el pecado en el que andaba y continuaba haciendo lo mismo en el pecado de tal manera que lo vi totalmente seco muerto espiritual ya no tenía la vida de Dios como cuando corría con los niños gozándose y alegre no mi hermano totalmente seco serio dije Dios mío como el pecado lo llevó este hermano inclusive no puedo decir que murió espiritualmente pero yo lo vi si no a punto de morir espiritualmente mi hermano muy feo muy feo bueno entonces ¿por qué viene ese ejemplo? dice versículo 16 Mateo 7 16 por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos acaso se recogen uvas de los espinos vamos a hacer una llamada a la una por favor recuerden a la persona que va a hablar muy bien gracias entonces dice por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así que todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos fíjense no puede el buen árbol dar malos frutos o sea definitivamente no puede pero ¿por qué muchos estamos o están operando o nuestros amigos de internet que nos van a estar operando en esos frutos malos como el ejemplo que les puse ahorita ¿por qué? luego dice todo árbol que no da buen fruto ¿qué pasa con el árbol? aquí hay dos cosas una no da buen fruto porque no tienen la palabra o porque no conocen la manifestación de los frutos del espíritu y porque no tienen la buena palabra ¿estamos de acuerdo? y otros no damos o no dan frutos porque o no damos frutos ya incluyéndome yo no damos frutos porque conocemos la palabra conocemos los frutos del espíritu o a lo mejor este tema a lo mejor está siendo nuevo para usted que bueno ahora después de que lo conozca usted va a decidir el dar frutos o no pero aparte que tengo la buena palabra tengo la fe para mover montañas tengo el amor pero yo decido no operar en otros frutos del espíritu santo sino nada más en los que me conviene el cual me conviene hermano el amor y la fe porque con eso moveré montañas con eso veré la bendición de dios no mi hermano usted la bendición de dios la va a ver operando en todos los nueve frutos del espíritu santo no nada más en la fe y el amor sin embargo la fe y el amor solamente son dos frutos que pasa con los otros siete los ignoramos usted contésteme los ignoramos o los conocemos y los aplicamos muy bien operamos en ellos que les parece está bien verdad digo porque yo si usted me dice pastor yo no quiero ir a ese tema córtele y me quedo con él yo nada más está bien le cortamos y se hace un relajo ¿me entiende? no, pastor no me interesa ese tema ah bueno amigo internet pues tú también decides ok entonces vamos a ver muchas veces nos hemos enfocado en la fe y en otros pero no nos hemos enfocado en los demás y usted va a encontrar hablar mucho de fe y de fe es buena la fe pero también que tenemos que operar en los otros ocho ¿me entiende? los frutos del Espíritu Santo funcionan coordinadamente ahora si vamos a Gálatas capítulo 5 para ir viendo cada uno de ellos hay algo más que quería decirles que hoy en la mañana me dio el Espíritu Santo antes de irnos a los frutos del Espíritu que hay algo más ok vamos a Romanos perdón Efesios capítulo 4 Efesios 4 y este me dice cuando lo tenga listo que bendición tener esta Biblia porque me da la oportunidad de buscar algo que se me olvidó listo Efesios 4 hay un texto bíblico y quisiera que me lo buscaran no lo puedo encontrar aquí pero dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente algo así muy bien Efesios 4 vamos a leer el 22 que lo tiene Efesios 4 Galatas Efesios capítulo 4 versículo Santiago 4 5 muy bien Efesios 4 22 ahorita vamos a leer Santiago 4 5 Efesios capítulo 4 dice el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos muchas veces cuando llegamos a Cristo llegamos viciados sin mente no renovada nacidos de nuevo en el Espíritu yo cuando recién me convertí a Cristo todavía me echaban mis caguamas los sábados llegaba el domingo a la iglesia todo doloroso alcohol ¿me entiende? todavía lo hacía porque llegamos todavía con vicios con adicciones a nuestro cuerpo ¿me entiende? sin embargo los hermanos fueron muy tolerantes ahí conmigo entonces no era tampoco un alcohólico para que me entienda el pastor era borracho tirados en la calle no no exagere no era no era de ese grado ¿me entiende? muy bien pero desconocía la palabra desconocía muchas cosas yo había nacido de nuevo nada más entendí el nuevo nacimiento espiritual ok entonces dice Efesios 4 22 que traían muchas cosas muchos engañábamos muchos mentíamos a lo mejor muchos andaban en pecados de la carne en fornicación muchos eran 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 de ese chismosos de lavadero otros eran este otros eran este alojar muy buenos que se llaman el yese orando pero hablaban de los demás etc traían muchas manías pues ¿me entiende? traían muchas cosas de ese como alguien dijo no tengas malas mañas pues mañas no hay buenas ¿verdad? entonces dice en cuanto a la manera pasada manera de vivir despojaos despojaos es una obligación mía ¿no? de yo despojarme pero también dice renuevate en el espíritu de vuestro mente es decir conforme voy renovando mi mente me voy despojando las cosas y vestidos del nuevo hombre creados según Dios ¿quién se tiene que vestir del nuevo hombre? nosotros porque ya nacimos de nuevo y nosotros tenemos que esperar dice según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad uno con otro uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni dé lugar al diablo el que hurtaba no hurte más etcétera ahí nos está dando que si mentíamos no mintamos más si hacíamos hurtamos no hurtemos más entonces ese mensaje nos lo da el apóstol Pablo ninguna palabra salga corrompida de vuestra boca sino la que sea para buena para la buena edificación la que sea necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y luego ya viene el 30 que es donde yo me quiero enfocar la vieja pasada o la manera antigua de vivir traía vicios de muchas cosas ¿no? algunos éramos engañadores otros este mentíamos otros engañábamos utilizamos las pesas falsas como dice por allá en la ley es decir teníamos a lo mejor muchos que tenían una tienda le ponían una cosita más ahí para que pesara más y le dieran menos a la gente en las tortillas en el maíz en el frijol etcétera ¿me entiendes? ese tipo de cositas que el que tenía gasolineras que empezaba ahí a moverle para darle menos gasolina al cliente ese tipo de cosas fraude y todo eso esas manías las traíamos ¿no? éramos todos unos mañosos porque me entienden dice y lo dice el 30 y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios o sea no entristezcamos al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de redención o sea nosotros ya nacimos de nuevo fuimos sellados por el Espíritu Santo pero dice que se entristece se entristece cuando un hijo de Dios opera en la vieja antigua manera de vivir ¿me entiende? es decir no en integridad ¿estamos de acuerdo? que el Espíritu Santo se entristece y lo dice el 31 entonces quítese vosotros toda amargura enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia antes sed aquí ya viene un fruto del Espíritu ¿qué nos recomienda el Espíritu Santo? sed benignos ahí está un fruto del Espíritu benignos significa una buena conducta una buena actitud de ser de ser es un poquito diferente a la bondad benignidad significa que por naturaleza somos buenos y deseamos el bien a todo mundo aunque no operemos en el bien eso es benigno decían que no lo hagamos es decir digo me gustaría que le fuera bien a mi hermano y que Dios manifestara la bendición y tuviera un carro que bueno o sea ese es ser benigno ¿me entiende? el deseo de desearle algo lo bueno en operar en cosas buenas en no engañar a la gente eso es ser benigno pero bondad significa poner en práctica lo que somos bondad va más allá en decir mi hermano no tiene que comer yo voy y le llevo una despensa eso es bondad y benignidad solamente es un buen deseo por naturaleza viene de Dios esa es la diferencia entre uno y otro muy bien entonces dice no entristezcamos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados pero sin embargo si usted lee el versículo el versículo Efesios capítulo 4 versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente ya no quiere que nosotros andemos en esa actitud del viejo hombre para que me entienda como andan los demás del mundo que no tiene a Cristo en su corazón ya no quiere el Señor porque eso es parte de no operar en los frutos del Espíritu Santo y aquí nos habló de en el versículo dice que lo contristamos el versículo 32 antes antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos con otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo entonces ahí viene ya la actitud de nosotros de amor de benignidad de ser buenos una actitud interna de ser buenos ser benignos y ahí viene un fruto del Espíritu Santo aquí ya nos está recomendando un fruto del Espíritu Santo estamos entendiendo muy bien ahora si vamos a Mateo 7 pero antes de Mateo 7 vamos a Santiago que que bueno que el Espíritu Santo nos recuerda Santiago 4 5 versículo 4 vamos a leer en Santiago 4 4 almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios cualquiera cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios que está hablando amigo del mundo significa que debo odiar a mi vecino o a mi mamá o a mi padre que no son hijos de Dios no significa hacerse amigo del mundo eso amigo del mundo significa estar pensando como el mundo actuando como el mundo operando como el mundo engañando como el mundo ¿me entiende? entonces si usted dice luego ya dice el versículo 5 o pensáis que la escritura dice Santiago 4 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente ¿por qué cree que nos anhela? ¿qué significa que nos anhela? cuando luego nos dice no te hagas amigo del mundo no pienses como el mundo no actúes como el mundo eso significa amistad con el mundo actuar como el mundo el mundo engañaba el mundo mentía yo también el mundo engañaba yo también entonces pero luego dice que él me anhela celosamente ¿por qué me anhela? ¿en qué sentido? ¿por qué me anhela? él anhela en primer lugar somos apartados santificados y separados para Dios ¿qué es lo que anhela el espíritu santo de mí o de usted? que seamos separados santificados para Dios es decir que no andemos operando como opera el mundo aquí en la tierra por eso dice que nos anhela celosamente es decir el espíritu santo anhela que nosotros cambiemos actitudes que cambiemos comportamientos ¿me entienden? esto viene a complementar gran parte de las series que ha dado el pastor Ignacio Jux no específicamente este tema pero este tema va muy enfocado a ello por algo el espíritu santo me estuvo dando lata señor yo sé que no es lata pero es una manera de expresarme estuvo insistiendo sobre este tema el lunes mi hermano yo no tenía nada de este tema ni mira ni en cuenta este tema yo voy a dar doctrinas erróneas y voy a continuar con el tema ese y mis hijas lo saben yo no les miento no les estoy engañando ni les estoy mintiendo respecto a esto muy bien entonces ahora si vamos a Mateo 7 ya con eso terminamos para continuar con el curso de ministros de excelencia el que decida quedarse se puede quedar cualquier otro que diga yo también necesito o requiero conocer esto ya lo tiene Mateo capítulo 7 versículo 16 Mateo 7 16 por su fruto lo conoceréis ahora están entendiendo más o menos lo que el Espíritu Santo nos quiso decir o Jesús quiso decir por su fruto los conoceréis el árbol bueno no puede dar malos frutos usted es un árbol bueno porque recibió a Jesucristo como cristiano como creyente nació de nuevo usted es un árbol bueno no puede dar frutos malos si estamos dando frutos malos es porque no tenemos renovada la mente y porque la segunda es porque decidimos no operar en los frutos del Espíritu Santo Galatas capítulo 5 versículo 22 ¿ya lo tiene? ahora si estos son los frutos de justicia mi hermano frutos de la salvación frutos de que aquel que recibió a Cristo Jesús en su corazón frutos del nacido de nuevo frutos de aquel que vino y es templo del Espíritu Santo Galatas 5 22 más el fruto del Espíritu y luego muchos decían es el Espíritu humano si pudiésemos aplicarlo al Espíritu humano porque ahí está el Espíritu Santo pero más bien es el fruto del Espíritu Santo operando en el Espíritu humano que ha creído en Jesús ok más el fruto del Espíritu es amor ¿en qué opera el Espíritu Santo o cómo opera ahorita le leí que Kenneth Copeland mismo dijo así esta es la manera de operar de Dios esta es la manera en que Dios actúa aquí en la tierra más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ¿qué significa que no hay ley? no van a ver nadie que lo encuentre o lo acuse a usted aquí en la tierra si usted opera en los nueve frutos no habrá nadie que le acuse aquí en la tierra no habrá nadie que Satanás utilice para acusarle a usted aquí en la tierra pocas palabras esos son los frutos en que el Espíritu Santo opera pero el Espíritu Santo como ya está habitando dentro de mí yo decido activar por decirlo así o actuar o operar en esos frutos del Espíritu Santo que habita dentro de mí por decisión propia yo decido hacerlo ¿me entiende? entonces los frutos del Espíritu ¿qué? ¿estamos de acuerdo en eso? muchas veces como les digo nos hemos enfocado nada más a la fe y al amor hermano háblenos de pura fe ustedes han escuchado atrás del Pastor Ignacio Hughes a lo mejor que me coplan a lo mejor de su servidor hemos hablado mucho sobre la bondad de Dios que trae fe mucho sobre la misma fe que actúa como opera la fe fe agresiva como está dando el Pastor Ignacio Hughes y escucharon mucho sobre la fe pero ¿qué pasa de los otros sobre la fe y el amor? pero ¿qué pasa de los otros siete frutos en que usted debe operar? no hablamos no escuchamos de ello ¿verdad? muchas veces no escuchamos ahora los frutos del Espíritu Santo actúan coordinadamente en muchos de los casos por ejemplo Galatas te dice la fe obra por el amor es decir la fe que usted tiene que mueve montañas no podrá operar aquí en la tierra si usted no tiene amor se ha dado cuenta que lleva coordinación entonces así como la fe opera por el amor también la fe va a operar por la mansedumbre por la templanza es decir la fe va a operar por coordinadamente con los demás dones espirituales ahora de todos estos dones ¿cuál quiere usted que es el más importante para ustedes? hable hable fe amor ¿qué más? templanza amor se ve bonito todo eso pero no es ni uno de esos el más importante de todos usted puede decir no estoy yo no estoy de acuerdo fe amor todos esos son bonitos y son buenos para el creyente el más importante de ellos es la mansedumbre o la humildad mi hermano no podrá venir amor a su corazón si usted no es manso y humilde no podrá venir la palabra en plata en su corazón si usted no es más humilde no podrá venir Cristo a su corazón si usted no es más humilde no podrá venir la fe si no es más humilde en recibir la palabra no podrá venir el poder de Dios si usted no es humilde en recibirlo ¿está entendiendo por qué la mansedumbre es lo más importante? porque de ahí partimos nosotros para recibir todo lo demás una vez nos hablaron de Cristo ¿a cuánto le ha hablado a usted de Cristo que no quieren saber nada? les hace falta tendrán mucho amor y son recariñosos pero no quieren nada con Cristo los budistas son recariñosos pero no quieren nada con Cristo entonces no es el amor evangelizando es que para ellos todos son pecadores pues entonces mira hay algo muy importante la mansedumbre es lo más importante es decir la humildad la mansedumbre incluye obediencia a la palabra mi hermano si no somos obedientes no somos humildes en recibir la palabra todo lo demás la fe no podrá venir si usted no oye la palabra mi hermano y ya con esto concluyo le voy a poner un caso solamente un caso concreto específico esta semana esta semana me habla un hermano me dice pastora que hora lo puedo ver para que ore por mi estoy enfermo ah bueno vea el domingo la congregación no pero quiero hoy porque estoy muy enfermo pues bueno voy a la casa tu casa le digo hoy a las 6 de la tarde 6 y media nos vemos fue nunca le pregunté su doctrina ni nada fue a a la casa de su servidor su casa y llegó ya le dije pues que tienes no pues tenía un problema en el estomago que su estomago o su su esófago ya no recibía comida todo lo que comía lo expulsaba no se usted habrá escuchado esa enfermedad no se como se llama el problema es que él tenía una hernia ahí en el esófago ya no todo lo que comía lo echaba y le dije pero crece la sanidad le digo si crees que por la vida de Jesús eres sano si estuve más de hora y media casi dos horas mi hermano explicándole Dios es bueno los dones del Espíritu Santo están presentes de que tipo de doctrina tienes no pues soy adventista séptimo día ok independientemente de eso si tú eres humilde vas a escuchar la palabra y ya que ore por ti vas a recibir el milagro ok está bien estuve dos horas mi hermano dos extensas largas horas explicándole la palabra más aparte uno de los audios que se llama como pera en sanidad milagros ya lo llevaba escuchado dos audios el número cinco que no recuerdo entonces ya escuchas el audio que te recomendé si ah bueno entonces Dios es bueno Dios no te quiere la perfecta voluntad de Dios es que tú sanes este los dones del Espíritu Santo están presentes las señales siguen a la palabra la palabra es medicina Dios quiere sanarte este la enfermedad no viene de Dios todos esos principios básicos durante dos horas oré por él y le digo la verdad me sentí frustrado porque no se movió ni una mosca dije Dios mío que pasó tu palabra no falló yo no fallé porque he visto otros milagros y yo creo tu palabra tenía arcos pies planos y no se hicieron los arcos no se movía nada Dios mío pero si él me escuchó estaba sentado escuchándome y me decía que si era cierto que si era cierto entonces de repente ya que lo ministré se fue y le dimos una manzana para que se la comiera y eso no la expulsó en ese momento yo creo que ya soy sano porque ya no expulsé la manzana al rato tomó poquita agua y sentía ganas de vomitar dije no hay problema que te vayas no se crea no se crea no se crea no hay problema que te vayas allá afuerita entonces y él dije pero por favor cada vez que sientas ganas de vomitar soy sano por la llaga de Jesús soy sano por la llaga de Jesús y le quedó en su mente y él se fue agarró su moto y se fue se quedó muy serio porque vio que estaba queriendo volver a vomitar pero cada vez que sientas ganas de vomitar declarate sano soy sano en el nombre de Jesús yo ya fui sanado por la llaga de Jesús entonces todo eso se fue al siguiente día no me habló al tercer día yo le hablé y le dije quería saber quería ver la manifestación de ese milagro mi hermano quería ver la manifestación de ese milagro entonces ya cuando le hablé hermano como te has sentido como has estado en ese momento en ese momento que le hablé mi hermano me dice sí pero yo no puedo obligarla a Dios que me sane cuando él quiera dije Dios mío no captaste nada de lo que te dije es que yo no puedo exigirle a Dios que me sane ahora cuando él quiera es que no sé si sea la voluntad de Dios que yo sane Dios mío dije entonces dos horas en vano no se imaginan la desesperación que me agarró pero dije ahí he ahí porque me hace falta los frutos del Espíritu Santo es que me decía él es que con la mano derecha es la mano de la justicia de Dios pero la mano izquierda es de Satanás Dios mío y luego me dice es que no sé si Dios yo no puedo forzar a Dios a que me sane es que en la Biblia dice que no harás vanas repeticiones cuando le decía cuando sientas el malestar en tu estómago que tienes ganas de vomitar di soy sano por la llaga de Jesús soy sano en el nombre de Jesús es que no te dice la Biblia que no tengo que tomar el nombre de Dios en vano Dios Dios mío dije que doctrina trae este amigo eso les enseñan los adventistas o sea el decir que soy sano por la llaga de Jesús o soy sano en el nombre de Jesús independientemente que se manifieste o no independiente que se manifieste o no significa que estoy poniendo en ejecución mi fe mi hermano de lo que yo ya creí y recibí aunque no se manifieste mi hermano y yo le quería dar a entender eso y dije que eres sano en el nombre de Jesús ah no es que no tengo que mencionar el nombre de Jesús en vano oye hermano estás hablando la palabra y si es 53 4 y 5 no es en vano ah bueno es que no tengo que decir vanas repeticiones hermano no es una vana repetición es el nombre de Jesús apoyado en la palabra de que tú eres sano eso es lo que yo también eso es lo que yo también entendía mi hermana pues él no sé no sé en qué iglesia le enseñaría no sé si los mismos pastores adventistas enseñan lo mismo mi hermana pero lo único que me decía es que es una vana repetición mencionar el nombre de Jesús y declararte sano digo no porque estás hablando de lo que está escrito primero no es vano el nombre de Jesús cuando habla su palabra y segundo no lo estamos tomando en vano y segundo le digo el decir soy sano en el nombre de Jesús significa que estás confirmando delante del mundo espiritual lo que tú ya recibiste por fe eso es lo que yo le expliqué a mi hermana y bueno a lo largo de la hora no sé si sean todos los adventistas y bueno ya si no puedo decir por todos los pastores adventistas pero por lo menos él me dijo que era adventista y traía esa doctrina mi hermana y este por último no sé si le enseñan eso que la mano izquierda sea de Satanás y la derecha sea de a que lo sane ¿verdad? exacto y aparte cuando hubo un hombre enfermo le dijo señor este ¿quieres sanarme o algo así? quiero además ese texto bíblico búsqueme donde dijo el señor quiero es decir el señor siempre quiere sanarnos y me dio mucha tristeza cuando le habló a este hermano y me dice no es que yo no puedo obligar a Dios que me sane cuando él quiera es que no es cuando Dios quiera él ya lo sanó usted hace más de dos mil años le dije usted ahora es el que tiene que ejercer su fe recibir la sanidad por fe hoy usted no depende de Dios depende de usted mi hermano le digo y bueno a fin de cuentas por último por último concluyó él ese fue el mensaje que concluyó Dios yo no puedo forzar a Dios a que me sane bueno es que si lo puedes forzar con la fe no a Dios sino a la manifestación del poder de Dios sobre tu vida ¿cómo lo vas a forzar? ¿cómo forzamos las leyes espirituales a través de la fe? la fe yo digo soy sano por tu llaga señor y aquí se tiene que manifestar otra de las cosas que me dijo es que en la Biblia no dice Jesús lo sanó instantáneamente me dice él o sea él puso muchos preceptos a dos horas estar explicando la palabra muchos conceptos y todo lo que le dije en pocas palabras no agarró nada y se quedó con su doctrina adventista una de las cosas que me dijo él es que en la Biblia no está registrado que Jesús andó instantáneamente yo no estoy dudando de Jesús estoy dudando de usted me dice dije Dios mío no creo que ese era mensaje de Satanás pero no me lo tragué es que estoy dudando de usted yo no dudo de Jesús le digo pero tú no debes de sanar por mí yo no sano es la palabra de Dios que es medicina tu cuerpo mi hermano y tú exacto por tu fe has sido sano que se ha hecho pero si hay hay pasajes donde no no sanaron instantáneamente él que quería sanar y si no recibía sanidad es porque falló usted me dice y tú hijo y tu fe o sea dice echame la culpa que yo fui el que fallé si confío bueno cuando usted me diga que levantó un paralítico y me hable y yo vaya y lo ve y platique con él entonces voy a creer tiene la fe Tomás mi hermano ver para creer Dios mío antes no creyó nada lo que le dije dos horas dos horas de mi tiempo de mi valioso tiempo antes les voy a preguntar antes de ministrar a alguien ya dije al señor que le voy a preguntar con todo respeto señor les voy a preguntar si están dispuestos a ser humildes en recibir la palabra si no no vamos a ministrar a nadie y por último concluyó en que si yo hubiese levantado un paralítico y él y y si hubiera visto el caso de un paralítico y él lo llevara a él a platicar con el paralítico todavía para constatar que realmente hubiese sanado por el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de su servicio entonces iba a creer que yo podía sanar a un enfermo válgame Dios entonces dije no creyó nada no creyó en nada no sé qué tanto mal es esa escena ya mi hermano pero lo único que sí todo lo contrario a la palabra él lo tomó el nombre de Dios en vano cuando dijo declárate en el nombre de Jesús sano van a repeticiones cuando yo soy sano en el nombre de Jesús él dice es que Jesús sanaba instantáneamente no le digo hay casos en la Biblia que no sanó instantáneamente ve a aquel hombre que oró y luego fue y se lavó en el río y nuevamente es un caso segundo cuando envió aquellos hombres leprosos eran los leprosos verdad vayan y preséntense con el sacerdote en la sinagoga no lo sanó instantáneamente hubo un periodo de tiempo no sé cuánto tiempo sería entre que se trasladaron de donde estaba el Señor Jesús hasta la sinagoga hay muchos casos donde no sanó instantáneamente el Señor Jesús y hay muchos casos como Marcos capítulo 5 donde dice que no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos cuantos ¿por qué? porque veían a Jesús el hijo del carpintero no veían a Jesús el Mesías Dios mismo aquí en la tierra manifestando su poder ah, de Namán era el liceo ve y lávate en el río si es cierto que sanara instantáneamente ¿no? exacto exacto el caso el caso es que mire como como el caso de Namán y el liceo te diría que los sanan instantáneamente sin embargo el hijo ve tú en fe y lávate en el río así el Señor Jesús le dijo a los leprosos vayan con el con el de la sinagoga principal con el sacerdote y preséntense y cuando iban sanaron o sea no instantáneamente hay muchos casos en la Biblia hermano donde podemos determinar que yo le dije es que la sanidad es paulatina no necesariamente tiene que ser instantáneo un milagro mi hermano no tiene que ser necesariamente pero nosotros operamos en esa fe para que se manifieste el milagro en nuestras vidas ahora ¿por qué estoy hablando del caso de este hermano? porque tengo algo en contra de él no, simple y sencillamente me dio tristeza el que no haya recibido la palabra que lo iba a sanar eso es lo más triste en mi corazón a pesar de eso cerró su corazón y ese es un fruto del espíritu por eso le digo ¿cuál es el más importante fruto del espíritu? la fe el amor la templanza la benignidad la bondad ¿cuál es el fruto más importante? mi hermano la mansedumbre la humildad para recibir la palabra y esa humildad nos va a traer todo lo demás la fe el amor y la manifestación del poder del espíritu santo aquí en la tierra ¿ok? con ese pi vamos a dar gracias al rey de reyes por su palabra y estamos aprendiendo aún más estamos aprendiendo aún más del espíritu santo no queremos otra cosa más que aprender de él mi hermano ser humildes en recibir la palabra no poner bloqueos en nuestra mente de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas señor te exaltamos en esta mañana en esta mañana tarde señor y te alabamos por tu fidelidad y por tu amor gracias señor porque tuvimos energía eléctrica señor para todo este servicio padre te adoramos tu fidelidad permanece para siempre señor te exaltamos señor en este tiempo por tu palabra bendita y maravillosa señor por conocer aún más de los frutos de tu espíritu en nosotros señor como creyentes señor como declaramos que damos frutos de justicia señor que la salvación no fue en vano sino que operamos en ello cada día señor porque anhelamos señor en primer lugar serte fieles y de larga vida para servirte aquí en la tierra señor y que tu palabra sea establecida en nuestros corazones señor y operar conforme operaste tu espíritu santo como operaste en cristo jesús como cristo jesús operó en la tierra declaramos que ese mismo carácter esa misma actitud y esa misma manera operada que hizo jesús también se refleja en nosotros señor por tu espíritu por esos frutos señor que ya están en nuestro corazón declaro que emanan de adentro hacia afuera señor emanan de adentro hacia afuera señor en el nombre en el nombre de jesús yo declaro que fluyo en el fruto del amor que el gozo del señor es mi fortaleza que la paz del señor que la benignidad la bondad señor están dentro de mi yo decido operar en este fruto que la fe señor la fe que mueve montañas ya está dentro de mi yo la estimulo por tu palabra señor yo la activo por tu palabra que la mansedumbre señor pueda recibir todo lo que proviene de ti de tu palabra señor yo declaro que soy manso y humilde señor sé que el reino lo heredo por ser manso y humilde señor yo declaro que tengo templanza señor que me mantengo firme contra cualquier acechanza en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús padre te doy gracias porque ahora soy un canal diga por el cual flora los frutos del espíritu santo yo soy moldeable señor a tu palabra y mi mente la renuevo aunque mi mente y mi cuerpo no quieran obedecer a la manifestación de los frutos yo declaro en el nombre de jesús que soy un terreno cerco me dispongo a hacerlo para operar y recibir este mensaje que tú tienes para mí porque tú quieres saciarme de larga vida espíritu santo y que yo te sirva largura de años y de días señor que a mis 100 110 años yo todavía esté predicando tu palabra señor y esté siendo un ejemplo a multitudes señor a naciones y a países señor a través de la integridad en la cual queremos vivir señor a través de manifestar señor los mismos frutos que están en ti espíritu santo yo decido en el nombre de jesús hacerlo por la fe señor decido actuar en ello decido operar en ello espíritu santo yo me deje llevar por ti señor porque tú eres mi guía y mi maestro yo sé que este mensaje tú lo tienes para mí señor no sé si para alguien más pero es para mí espíritu santo yo quiero vivir en esa integridad en que vivió viviste tú señor jesús hace más de dos mil años treinta y tres años viviendo íntegro señor quiero ser como tú señor jesús vivir íntegro en mi cuerpo y en mi alma sé que soy como tú en el espíritu pero ahora yo declaro que también mi cuerpo y mi alma son como tú señor jesús gracias por darme esa vida en abundancia señor en el nombre de jesús yo sé que tú me anhelas espíritu santo celosamente tú me anhelas que todo mi ser sea santificado y apartado para ti yo lo santifico y aparto para ti que todo mi ser que sirva a ti sea irreprensible para la venida del señor para que tú vengas señor jesús no puedas hallar nada de mancha señor mi arruga señor en mi vida señor yo quiero ser alguien útil para tu servicio aquí en la tierra señor alguien por el cual fluya la unción y el poder tuyo para sanar a los quebrantados de corazón señor a los cautivos a los oprimidos que han libertado a ellos a través de tu palabra señor yo declaro que la vida sobre de Dios corre por el interior yo declaro que soy un canal de la vida de Dios señor así rando a lo mejor de usted y me dispongo a ser la señora de esta mi padre mi corazón son sostenes nadie es más grande que tú el rector el rector nuestro gran salvador nadie es más grande que tú siempre con nosotros siempre nos perdón y nosotros por tu poder jugados por tu presencia tu misericordia y amor manos levantadas al cielo bendimos a tu gracias señor y Dios es incomparable que tú eres el rector que tú más grande que tú no 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 500 19 19 20 20 20 21 alávelo espíritu santo y проходamos la mente y operamos con fangar 배 toda estagenia fiera Senyor en el nombre de Jesús déle un fuerte aplauso en la radio volvemos, deva描 antes el mar keys nosotros deva Barrato el frisital en la alemía yo ora me llamo el Peach que adorábamos Señor que adorábamos Señor que adorábamos con todos los corazones ¡Golamos por todo nuestro cielo! ¡Golamos por las flores de mi marido!